Terminado el tramo de la conexión vial Aburrá-Norte-Estabarbosa, el área metropolitana, dueña del 50%, le propuso al gobierno nacional entregarle su participación accionaria. Así al área volverían recursos por más de 600 mil millones de pesos que serían destinados para dos intercambios viales, uno al sur en Itagüí y otro al norte en Moravia. Estas obras facilitarían la conexión futura del Valle de Aburrá con las autopistas de la prosperidad. Que nos adelanten algo, pero lo que el área metropolitana no puede permitir es que de cuenta de autopistas para la prosperidad se bloquee todas las necesidades que tiene hoy el Valle de Aburrá en materia de movilidad. La nación es consciente de la necesidad de ambas obras, pero dice que plata no hay. El tema en Itagüí hay que resolverlo y el tema en la conexión a Moravia se necesita conectarlo bien y resolver ese tema, pero no está en las competencias ya del gobierno nacional y de la Agencia Nacional de Infraestructura. Según el área metropolitana, construir los intercambios que aliviarían la movilidad del Valle de Aburrá costarían 360 mil millones de pesos.